...de su declaración el 10 de enero de 2017, que esto que está aquí... Que se le entregó a todos ustedes. Que se le entregó a todos ustedes. Y yo no quiero que se refieran a las 13 o 14 páginas que tiene eso. Simplemente, ustedes se pueden remitir, para yo no repetir lo mismo, en la pregunta 12 y 13. Con solamente dos preguntas, ese caso queda resuelto. Porque él admite, pero no que él admite, está documentalmente bien sustentado... ...de que yo soy el representante comercial de Odebrecht y que él lo dice. En aquella ocasión lo dijo. Y lo ratificó hoy también. Pero además, en ningún documento de los acuerdos de la unidad, Odebrecht se ha referido a mí como intermediario. Quien le agregó la palabra intermediario fue el Ministerio Público. Que dice, es representante comercial de Odebrecht y ello le agrega que el Ministerio Público es intermediario. O sea, no existe documento alguno, en ninguno de los acuerdos, de que yo sea intermediario. Porque no soy intermediario. Yo soy el representante comercial de Odebrecht, exclusivo en la República Dominicana. Y lo soy todavía. Entonces, ¿por qué el Ministerio Público insiste en que usted diste o no su voz? Señores, cuando un Ministerio Público quiere hacer daño, no hay forma que no lo logre. Eviten ustedes caer en la mano de un Ministerio Público. Y ustedes deben también hacer conciencia sobre eso. Que algunos medios de comunicación distorsionan los que dicen. No hay que irse ahí, señores. ¿Rondón, usted tiene un documento que lo avale con esa contratación como representante de Odebrecht? No, no. Tengo tres. Tres. Claro que están depositados. Están depositados por el Ministerio Público. Están depositados. Entonces, los 192 millones, eso se puede decir que no fue a través de usted. Porque ellos lo advirtieron. ¿A dónde fue? ¿A través de quién entonces? ¿Marco Baconsello tiene conocimiento? Entonces, por Marco Baconsello no dice que ese dinero de los 22 millones. Yo no coloco esa cifra, número uno. Porque yo nunca la manejé. Pero tampoco el Ministerio Público la maneja. El Ministerio Público no puede decir con pelos y señales. Miren los 92 millones a quienes le fueron distribuidos. No le puede decir. ¿Cuánto era para mí? ¿Y cuánto era para los sobornados? Porque aquí no me han dejado tres imputados. Tres. Dos funcionarios. O cuatro. Dos funcionarios y doce legisladores. Entre lo cual, no hay un diputado, hay un imputado ahí. Y ellos, el Ministerio Público le dicen a legisladores. Entonces, señores, se les puede dar credibilidad a ese pediente. Y ustedes, con un buen aporte a la sociedad también, debieran decirle, señores, iba a decir algo, señores, pero tenemos que admitir que ha sido un expediente mal hecho. Que el magistrado Camacho ha querido decir que no participó en eso. Y yo creo que viendo ya la capacidad del magistrado Camacho, yo creo que no participó en esa acusación. Rondón, a su juicio, ¿cuál de los imputados queda mal parado con las declaraciones de estos testigos que han venido aquí? Mira, a lo que respeta conmigo, a lo que respeta de mí, todos están bien parados. Porque ninguno puede decir que yo no soborné. Ni legisladores, ni funcionarios. Si por ese lado, hay un puente tranquilo. Ahora, ellos tienen otra acusación. Que tendrán que demostrarla. Pero, todos los sobornos que Ángel Rondón le dio, no deben tener ningún problema. Y no ha salido ahí. Víctor, usted subió.